En el próximo viaje a Cuba, esto es una variación de sonata de Mozart que me enseñó mi alumno, Raúl, se llamaba él. Él estaba estudiando conmigo, yo al final muy bien en Cuba como profesor de piano, y él estaba estudiando conmigo un sonata de Mozart de do mayor. Muy conocido, ¿no? Y Raúl, como muchos estudiantes, no practican nada, y hoy día organizaron un concierto y Raúl tuvo que tocar esta sonata. Y se le dije a Raúl, bueno, tú tienes que tocar en memoria, porque en mazana clásica siempre hay que tocar en memoria, ¿no? Le dijo, no, 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 ningún problema, profesora, no, no. Y el día de concierto, la profesora ha preparado una partitura tan pequeña, y está escrito todas las notas de mazana. Y ha hecho, en español se llama Chuleta, pero no sé cómo se dice aquí, pero bueno, para que se lo vea, ¿no? Y está puesta así. Y ha hecho mucho trabajo para copiar todo ese nota, ¿no? Con este trabajo puede aprender tranquilamente Mozart, pero bueno, lo hizo él así, y empiezo a tocar, así. Cuando termina el primer tema, esto es el primer tema, suena como un chiste, pero el comandante dijo, ¡apagón! Entonces, de repente, pobre de ahora, no podía leer, pero lo increíble es, si fuera en Japón, o aquí también, a lo mejor, la gente lo le deja tocar, ¿no? Porque, claro, es imposible, pero claro, como en Cuba nunca se sabe cuando vuelve la luz, a veces tres minutos, a veces tres días, depende de la situación. Entonces, Raúl, en su poca memoria que tenía en el primer tema, empezó a repetir Pedro, pero sonaba ya un poco diferente, ¿no? Empezó... No murió nada más. No murió nada más. Ya se lo pide el tiempo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!